Y atención porque la comunidad de San Vicente está ultimando detalles para lo que será a partir del 14 de agosto la edición número 17 del Jeep Fest. Hasta el momento se han inscrito 400 equipos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Tenemos ya más de 400 inscriptos, así que vehículos inscriptos. Que eso genera un importante movimiento en todas las ciudades y alrededores porque cada vehículo viene con la familia o con los de equipo de competición y bueno, significa muchísimo movimiento para toda la región y bueno, para todo Misiones. Muchos de Brasil, Paraguay, Uruguay y bueno, y de varias provincias de la Argentina para completar la grilla de todos los vehículos que se inscriben para las distintas modalidades. Nosotros, San Vicente se prepara con travesías de tierra, en zonas de chacra, en zonas de monte, en zonas rurales como para paseos, para tipos de actividad. Y después en las pistas que se acondicionan en el Automotocar de San Vicente donde hay carreras de velocidad y carreras también en el barro con distintos tipos de categorías en cuanto a motorización, gomas y todo eso. Vienen los UTB que arrancan la categoría UTB también como una alternativa nueva en lo que es el Ojo Road en Misiones. Y bueno, tenemos en la pista de velocidad la categoría Damas, que ya tiene 12 inscriptos, que va a estar haciendo por primera vez su categoría Damas en la pista de velocidad. Y es un derrame bastante importante, ¿no? Hotelería, estaciones de servicios, restaurantes, bueno, movimiento intenso en lo que también en la zona de los pueblos más vecinos, como el Soberio, los de Mayo, San Pedro. Se llena absolutamente todo porque es mucha la concurrencia de público que se espera para esa fecha.